Ahí estaba la criminalística, ahí estaba la policía, ahí estaban haciendo las investigaciones y esto es lo que está sucediendo en Cuba. Y realmente, familia, esto no tiene justificación. Sí, es verdad, todo esto que está sucediendo es porque la gente se está envolviendo loca. No hay medicamentos en Cuba, no hay medicinas en Cuba. El desgobierno cubano realmente hace que cosas como estas sucedan. Pero a ti, madre cubana que me ves, a ti que puedes estar en una desesperación absoluta, ¿sabes cuántas madres cubanas o cuántas madres en el mundo quisieran tener un bebé, aunque sea en adopción? Sabemos de que están pasando por una situación jamás vista, pero no le quiten la vida a su criatura. Esto no tiene perdón de Dios. La gente se está volviendo loca en Cuba, familia. Lo que se está viendo ahora es repetitivo, no es que fue una cosa aislada, que si es una loca, que si está enferma mental. Y sabemos que el desgobierno no ayuda para nada. Ponme el caso de esta madre en Guinness. Uno de los tantos casos. Ponme la foto, dale, y déjame leer un momentico. Escuchen bien. Esta madre tiene cinco niños. Está abandonada por el estado de Guinness. Ella no tiene a dónde ir y se metió en este lugar, que está situada en Guinness, en la escuela Félix Varela. Y la quieren sacar de ahí. Porque dicen ellos que es patrimonio. El basurero, esa, la destrucción esa, es patrimonio. Una parte de este lugar ya lo dieron de vivienda. Pero ellos justifican que está en peligro de derrumbe. De estos niños hay dos que tienen problemas de vista. Y la más pequeña casi tiene un año y no camina. Nunca el estado le ha dado una ayuda. Por favor, hagan virar esto para que las personas... Ponme el escrito de nuevo para que la gente lo vea. Esta es la situación. Y vuelvo y repito, no justifico a ninguna madre que tome la peor decisión. Que obviamente es quitarle la vida a su bebé. Pero también hay que estar en los zapatos. Cinco niños. Van a salir los eires por ahí. Van a salir, sí, los eires. Y porque tuvo cinco niños, pero ella no se cuida. Tampoco ayudan. Oye, es verdad. Tienes mucha razón. Pero no es que vivimos en un país comunista. Que supuestamente el desgobierno está para ayudarnos. Que supuestamente el gobierno siempre te va a apoyar. Que te va a dar una casa. Que no te va a dejar desamparado. Porque esas son las palabras de Canel y de los ministros. No te vamos a dejar desamparado. Ningún cubano quedará desamparado. Bueno, empiecen por esta cubana que está sobreviviendo. No viviendo. Porque eso no es vivir. Eso no es vida. Es triste de verdad. Mira, para la gente que me dicen. A las madres cubanas que me están viendo desde la isla. Que puedan estar pasando por esta difícil situación. Hablen. Exprésense. Hay mucha gente dispuesta a ayudarlas. No cometan el peor error de su vida. No acaben con su vida. Y tampoco con la de su bebé. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. Nosotros aquí estamos dispuestos a ayudar. Gracias.